Con más de 20 años de tradición académica en el sur del país y con 10 campus en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Veracruz, la Universidad Valle del Grijalva reafirma su compromiso con la educación. Es por ello que en conjunto con Pearson, líder mundial en educación y aliado de universidades, recientemente llevó a cabo un taller interacadémico. Es muy importante para nosotros también como docentes continuar y seguir adelante. La UVG va a seguir y continuar con esto exitosamente. La UVG es parte de Aliado Universidades, red universitaria 100% mexicana, con más de 50 campus a nivel nacional. Conquista tus sueños en la UVG.